Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola querida amiga, hola querido amigo, qué placer saludarte una vez más aquí en Autores de Éxito, donde juntos construimos un universo de éxito y felicidad, donde pasan cosas maravillosas, cosas magníficas. Y este programa especial se lo quiero dedicar al equipo de Al Día Media, sí, Al Día Media, mi productora, la productora de mi querido Wilder M. Gómez, mi productor, el director ejecutivo de Al Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del mundo. Y también Juan Alberto Silva, excelente profesional, periodista, genio de los medios de comunicación. Wilder M. Gómez, Juan Alberto Silva, este programa está dedicado a ustedes y a todo el equipo de Al Día Media. Ustedes hacen mi vida mejor y este es un humilde homenaje a dos grandes profesionales y a esta gran empresa Al Día Media que desde Columbus, Ohio, hacia el mundo entero va contagiando cosas maravillosas. Bueno, y este día tan especial donde hago este homenaje a todo, todo el equipo de Al Día Media, con muchísimo amor vamos a seguir trabajando en nuestro crecimiento personal, en nuestro desarrollo ilimitado. Porque los seres humanos nacemos con un potencial descomunal que no podemos conocer hasta que nos desafiamos a nosotros mismos. Y este es el propósito de este programa de Autores de Éxito, que puedas desafiarte a ti mismo y puedas desplegar ese potencial inmenso. Y así como una mariposa sale de una oruga y se transforma en algo maravilloso, lo mismo sucede con los seres humanos. Podemos hacer algo extraordinario en nuestras vidas, podemos conquistar nuestros sueños, podemos conseguir cosas increíbles que solamente pueden ser posibles en nuestros sueños. Pero si ponemos en práctica los consejos que muy humildemente traigo a este programa, te garantizo que vas a hacer de tu vida un paraíso terrenal, un Edén. Y vamos a seguir trabajando con esta obra maestra, con este libro Yo Si Puedo, que con muchísimo amor escribí para ti. Sí, le hablo a todas las personas que están escuchando o viendo este programa. Sí, este libro es un pedacito de mi corazón que va hacia el tuyo. Y es un libro que ha recorrido el mundo, donde tenemos excelentes testimonios de personas que han transformado sus vidas, que han podido crecer, que han podido cumplir sueños. Y bueno, hoy vamos a hablar de un capítulo muy especial. Vamos a estar hablando de algo que es muy importante para los seres humanos y que tiene que ver con las relaciones saludables. Sí, exactamente. Relaciones saludables. Todos queremos ser bien tratados, pero muchas veces no comprendemos que el buen trato parte de nosotros. Sí, de nosotros mismos. Porque si no doy eso que quiero recibir, muy difícilmente lo reciba. Escuche bien, querida persona de la audiencia. Si no doy eso que quiero recibir, muy difícilmente lo reciba. Es como querer cobrar un sueldo sin haber trabajado primero. Entonces, primero tengo que dar aquello que deseo recibir. Exactamente. Si deseo recibir amor, doy amor. Si deseo recibir buen trato, doy un buen trato. Si deseo recibir cariño, doy muchísimo cariño. Y todo eso que doy va a venir a mí, pero multiplicadísimo. Va a venir como una lluvia de abundancia. Entonces, en la vida todo tiene un orden lógico. Primero doy y luego recibo. Primero doy y luego recibo. Y justamente esto es lo que vamos a trabajar hoy aquí en Autores de Éxito, en este programa maravilloso dedicado al Día Media, a todo el equipo del Día Media. Hoy vamos a trabajar en las relaciones, porque las relaciones deben ser saludables con todas las personas y durante toda la vida. ¿Qué tal este desafío, eh? Las relaciones deben ser saludables con todas las personas durante toda la vida. Esto parece una utopía, pero les garantizo que sí es posible. Sí es posible, y solo depende de nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando de algo muy importante, y justamente hoy en este homenaje de al Día Media, que es un medio de comunicación internacional, vamos a hablar justamente de la comunicación. La comunicación debe ser constructiva y no destructiva. Muchas veces pensamos que esto es obvio, no es cierto. La comunicación debe ser constructiva y no destructiva. Pero basta encender el televisor cinco minutos para llenarnos de basura, lenguaje negativo, insultos, malos tratos, malas palabras, groserías, quejas, críticas. Todo eso ingresa a nuestro cerebro y hace un cóctel explosivo, lleno de negatividad, de cosas que nos perjudican muchísimo a los seres humanos. Entonces, justamente en este episodio de Autores de Éxito, vamos a aprender a tener una comunicación diferente, una comunicación que nos permita crecer, que nos edifique como seres humanos, ¿no? Bueno, siempre en mis entrenamientos, en mis seminarios, en los coaching que doy a tantas personas maravillosas alrededor del mundo, siempre recomiendo a mis alumnos, también en la universidad y a mis clientes, no mirar televisión abierta. ¿Por qué? Porque justamente la televisión abierta está llena de negatividad. En su lugar recomiendo escoger algún programa educativo, alguna película, ya sea en Netflix o en Amazon Prime Video, o donde ustedes tengan una plataforma para poder ver películas. También en YouTube tenemos contenidos excelentes. También recomiendo todos los medios que ofrece al Día Media. Hoy estamos homenajeando al Día Media y hay muchísimo contenido en la fanpage, en la página de Facebook, en YouTube. Entonces, busquemos eso que nos edifica y que nos hace bien como seres humanos, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta, querida persona de la audiencia. Te hablo a vos, querida amiga, a vos, querido amigo. Y esta pregunta es muy importante, pero primeramente quiero recordarte algo que digo siempre, ¿no? Que las preguntas siempre nos hacen crecer. Las preguntas siempre nos invitan a un crecimiento interior, a un desarrollo ilimitado. ¿Por qué? Porque las preguntas siempre nos hacen desafiar nuestro interior, nos hacen pensar, reflexionar, para poder responder objetivamente. Entonces, siempre las preguntas son bienvenidas a nuestra vida. Y la pregunta que te hago hoy, querida persona de la audiencia, querida amiga, querido amigo, es, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer una crítica constructiva? ¿Alguna vez lo has pensado de esta manera? ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer una crítica constructiva? Ya sea en el seno familiar, en el ambiente laboral, o en cualquier situación que se presente en nuestra vida, te voy a dar la mejor estrategia. Tomen nota, traigan cuaderno, traigan lápiz, y tomen nota de esta estrategia, porque es realmente excelente. Y la estrategia es, primero elogiar. Sí, exactamente, exactamente, primero elogiar. Primero debemos elogiar. Y luego hacer una reflexión conjunta con la otra persona, ¿no? De los aspectos a mejorar que esperamos de ella. Pero si empezamos con un elogio, esa persona va a estar relajada, va a estar abierta, va a estar receptiva. Pero si empezamos con una crítica, bombardearla, con cosas negativas, la persona va a poner una coraza. No, de esa forma no vamos a llegar nunca al corazón, al alma de esa persona. Entonces, la estrategia máxima de éxito y felicidad es comenzar con un elogio. Elogiar. Primero elogiar. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer una crítica constructiva? Primero, elogiar. Debemos hacerlo con respeto y con muchísimo amor, teniendo un alto grado de empatía con esa persona, ya sea un hijo, ya sea nuestra pareja, ya sea un amigo, ya sea un compañero de trabajo, etc. Primero empezamos con el elogio. Si se trata de un ambiente laboral, los elogios deben ser siempre públicos. Debemos hacerlo públicamente para que todos se enteren que estamos elogiando a una persona, mientras que los aspectos a mejorar se dicen en privado y confidencialmente. Jamás debemos llamar la atención a una persona en público. Nunca, jamás. Siempre debemos hacerlo en privado y confidencialmente. Pero, si hay un elogio, lo decimos a viva voz públicamente, que se entere todo el mundo, y eso sí, nunca debe ser confidencial. Los elogios deben ser públicos. Y a viva voz. Lo mismo en el seno familiar. Los elogios deben hacerse en la mesa diaria, en presencia de todos, de mamá, papá, los abuelitos, los hermanos, resaltando las cualidades positivas de la persona que se está elogiando. También es bueno ofrecer un brindis en nombre de esa persona y tomar una foto con el celular para dejar registrado ese maravilloso momento. ¿Qué te parece esta propuesta, mamá? ¿Qué te parece esta propuesta, papá? ¿Tío, tía, abuelitos? ¿Qué les parece esta propuesta? Que cuando nos sentamos en la mesa, no importa si es una ocasión especial, hagamos de esa ocasión algo muy especial, brindando por esa persona, dando las gracias, tomando una foto, dejando un recuerdo. Y no hace falta que sea Navidad, ni Año Nuevo, ni Día de Acción de Gracias, ni cumpleaños. Se puede hacer esto todos los días en la mesa cotidiana, como felicitar a nuestros hijos por haber ayudado en el aseo de la casa, por haber llegado temprano todos los días a la escuela, etc. Siempre va a haber muchas cosas para elogiar. Ayudar en la comida, siempre los niños colaboran. Qué bueno que podamos, como papás, reconocer esa colaboración. Y en la mesa diaria, agasajarlos. El elogio tiene una onda expansiva muy grande. Claro que sí, el elogio tiene una onda expansiva positiva de alto alcance. Lo reitero, el elogio tiene una onda expansiva positiva de largo alcance. Siempre, siempre trae aparejado innumerables beneficios. El elogio trae muchos beneficios para los seres humanos, tanto para la persona que se está elogiando, como para nosotros mismos, y todos los que son testigos de ese elogio. Los amigos también son parte muy importante de la vida de los seres humanos. Es muy importante un amigo para el desarrollo y de el desarrollo de nuestro cariño, de nuestro respeto y del amor incondicional. Los seres humanos necesitamos amigos, somos seres sociales. Entonces es muy importante agasajar también a nuestros amigos, elogiarlos, respetarlos, tratarlos con cariños. Entonces, yo invito a que todas las personas que están hoy presentes acá en este programa, y a todas las personas maravillosas que van a ver este programa luego por YouTube, por Facebook Live, por los diferentes medios de comunicación, y por las cadenas de radio del día media, también puedan tomar estos ejemplos, ¿no? poder elogiar mucho y más seguido a las personas de su vida. Quiero que reflexionemos que esto no es teoría, esto es práctica, porque si nosotros queremos recibir un buen trato, como lo decíamos anteriormente, primero debemos darlo, ¿sí? Y esto también es importante para nuestras mascotitas, para nuestros compañeros de vida, a nuestros perritos, nuestros gatitos, las personas somos más felices cuando tenemos mascotas en casa, entonces también debemos elogiar a nuestras mascotas, brindarles cariño, brindarles respeto, yo particularmente tengo cuatro perritos, tres de ellos rescatados, operados, teniendo un ambiente de muchísimo amor en mi casa, con mi familia, y bueno, los animalitos hacen mejor, mejor nuestras vidas, entonces debemos también brindarles cariño, respeto, y sin duda ellos van a ser siempre incondicionales con nosotros, y también debemos elogiárselos. Bueno, vamos a seguir trabajando con la importancia de las relaciones saludables en la vida de todos los seres humanos. Una gran reflexión que quiero compartir con ustedes es la siguiente, presten atención, querida audiencia, es más fácil tener 100 millones de dólares que tener 100 amigos verdaderos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Miren lo que estoy diciendo, es más fácil tener 100 millones de dólares que 100 amigos verdaderos, ¿por qué sucede esto? Porque la amistad es un tesoro que se cultiva, pero a veces no florece, muchas veces queremos tener amigos y nos brindamos, brindamos nuestra amistad, pero del otro lado no recibimos, entonces, insisto, la amistad es un tesoro que se cultiva, pero a veces no florece, entonces, tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir dando cariño, tenemos que seguir dando amor, tenemos que seguir dando afecto, y no sentirnos frustrados, ¿no? Entonces, es muy importante que los amigos son un tesoro en nuestras vidas, entonces, si nosotros seguimos cultivando amistad, sin duda, vamos a cosechar amigos maravillosos, pero tenemos que tener mucha, mucha paciencia, cultivar la virtud de la paciencia, y siempre entregar muchísimo amor, amor a mano llena, y cuando nosotros entregamos amor, amamos incondicionalmente, las mejores personas llegan a nuestra vida. Bueno, y otra estrategia es, escucho más y hablo menos, cuando tengo una reunión, trato de escuchar más, por eso tengo dos oídos y una sola boca, porque es muy importante, ¿no? A escuchar más y hablar menos, insisto, por eso tengo dos oídos y una sola boca. Es muy importante saber escuchar, es un arte saber escuchar, con atención plena, pero si yo estoy con una persona y estoy con mi celular, es una falta de respeto muy grande, porque puedo fingir que estoy escuchando, pero si yo estoy mirando mi celular, no la estoy escuchando, entonces cuando estamos con atención plena, ¿qué quiere decir? Que nos conectamos con todos los sentidos con esa persona, ¿no? Y hacemos una escucha activa, con todo el cuerpo, con todo el cuerpo, porque muchas veces estamos presentes en la conversación, pero estamos ausentes, y esa ausencia generalmente se debe a los aparatos digitales, como los celulares, las tablets, todo lo que la tecnología en nuestras manos nos ofrece, bueno, es fantástico, pero cuando estamos con una persona, apagamos los medios de comunicación para conectarnos con esa persona, ¿sí? Bueno, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las relaciones humanas son saludables cuando doy más de lo que espero recibir, sí, ¿escucharon bien? Las relaciones humanas son saludables cuando doy más de lo que espero recibir, siempre tengo que ponerme objetivos elevados, siempre tengo que aspirar a dar más, más de lo que espero recibir, de esa forma las relaciones en mi vida van a ser espectaculares, se los garantizo, sin duda, ¿no? y bueno, y también vamos a trabajar un poquito como todas las oportunidades que hemos trabajado con este libro, este libro tiene algo hermoso que es un decálogo, ¿no? Cada capítulo tiene un decálogo, ¿no? en este caso vamos a trabajar con el decálogo para tener relaciones saludables, exactamente, cada capítulo, recuerden, querida audiencia, amados lectores de todo el mundo, cada capítulo de este libro de Yo Si Puedo tiene un decálogo, que es un broche de oro para finalizar cada capítulo, el libro de Yo Si Puedo ya va por la tercera edición, ustedes van a entrar en Amazon si lo quieren conseguir, está la versión color de Yo Si Puedo, está la versión blanco y negro, son libros maravillosos en ambos formatos, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes, pueden comprar uno u otro, y si hay alguna persona de la audiencia que no puede comprar el libro en Amazon, se contacta conmigo que se lo voy a regalar con muchísimo amor. Y vamos a hablar ahora del decálogo para tener relaciones saludables, sí, relaciones saludables, todos queremos relaciones saludables, pero pocos están dispuestos a cultivar y a hacer muchas cosas para que esas relaciones sean extremadamente saludables. Y vamos a ir al punto número uno de este decálogo, decálogo para tener relaciones saludables. Solo por hoy ayudo desinteresadamente a una persona sin que me lo pida, reitero, solo por hoy ayudo desinteresadamente a una persona sin que me lo pida. Muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a ser solidarios, a ayudar, pero muchas veces esa ayuda la brindamos cuando alguien lo pide. Este decálogo para tener relaciones saludables te dice que es al revés, que vamos a actuar solidariamente sin que me lo pidan. Imagínate que puedes hacer tantas cosas lindas, hoy tomar tu celular y ofrecer ayuda a tus abuelitos, a tu vecino, por ahí hay personas mayores en el vecindario que no pueden cortar el césped, ofrecerte para poder cortar el césped en tu comunidad, a personas que no puedan hacerlo, ofrecer a una persona que está sin trabajo, tomar un café con esa persona, escucharla, poder darle opciones para dónde puede buscar trabajo, qué puertas puede golpear, tantas cosas que podemos hacer para ayudar desinteresadamente, ¿no? Un domingo podemos ir a la casa de alguien que ha salido del hospital y que está recuperándose de una cirugía para ayudarle a limpiar su casa, para ayudarle a hacer la comida de la semana, etcétera, ¿no? Podemos ir a un barrio a enseñar para los chicos ayuda escolar, tantas cosas increíbles que podemos hacer, ir a un hogar de ancianos, a leer libros, a los viejecitos no videntes, ¡guau! Mil cosas, particularmente soy amante de la solidaridad, durante ya más de 25 años que soy una persona activamente solidaria en asilos de ancianos, en hospitales, en cárceles, en un montón de lugares donde yo le llamo de esta manera, llevar luz a donde hay oscuridad, esa es la forma con la cual yo defino esta forma activa de estar siempre siendo solidaria, llevar luz a donde hay oscuridad. si yo voy a un hogar de ancianos donde hay viejitos invidentes y puedo leerles un cuento, puedo leerles un capítulo de un libro por semana, estoy llevando una chispita de luz ahí donde hay oscuridad, entonces te invito querida persona de la audiencia a que vayas a llevar luz a donde hay mucha oscuridad y te puedo garantizar que esas chispitas, esas llamitas de luz se van a propagar y van a hacer cosas increíbles en los corazones van a encender corazones van a encender almas van a llenar el mundo de amor de gotitas de amor y eso es algo increíble entonces el decálogo para tener relaciones saludables el punto número uno solo por hoy ayudo desinteresadamente a una persona sin que me lo pida ese es el desafío y vamos al punto número dos de este decálogo solo por hoy soy amable soy considerado y educado durante todo el día solo por hoy soy una persona amable soy una persona considerada y soy una persona educada durante todo el día muchas veces vamos a una fiesta vamos a un cóctel vamos a una fiesta de gala y somos muy amables muy considerados muy educados cuando tenemos que dar una charla en la escuela de nuestros hijos o si somos mentores o coach en fin o sea estamos siempre dispuestos a ser amables considerados y educados en un evento determinado pero que tal que lo pudiéramos hacer hoy solo por hoy y todos los días porque todos los días es hoy ser una persona amable ser una persona considerada ser una persona educada es algo que va a transformar positivamente tu vida y te va a hacer una persona muy feliz entonces yo te invito a que lo seas hoy y siempre y el punto número tres de este decálogo hermoso para tener relaciones saludables dice así solo por hoy trato a las personas como a ellas les gusta ser tratadas retero solo por hoy trato a las personas como a ellas les gusta ser tratadas entonces muchas veces nosotros queremos ser bien tratados pero lo mismo espera todo el mundo quieren ser bien tratados pero debemos ponernos en los zapatos de las personas con las cuales convivimos a diario y pensar que esa empatía nos va a llevar a tener relaciones estupendas entonces solo por hoy trato a las personas como a ellas les gusta ser tratadas hay personas que les gusta recibir muchos abrazos muchos besos muchos elogios otras personas que son más distantes entonces hago empatía con esa persona y las trato como a ellas les gusta ser tratadas otro punto es solo por hoy escucho más y hablo menos si vamos a agudizar nuestros oídos para escuchar 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 si entonces fíjense que importante que es la escucha activa poder conectarnos con las almas de las personas muchas veces hay personas que hablan con la mirada hablan con el corazón hablan con el alma hablan con gestos entonces hoy solo por hoy voy a escuchar más y voy a hablar menos entonces eso vamos a poner en práctica otro punto importante de este decálogo para tener relaciones saludables es solo por hoy camino por la vida lleno de alegría soy una persona que camino por la vida llena de alegría colmada de alegría inundada de alegría solo porque a la mañana abrí mis ojos y tuve un día un día más un día más para vivir para respirar para amar para ser feliz porque la vida es hoy y muchas veces estoy pensando mucho en el pasado estoy pensando mucho en el futuro y me desconecto del presente entonces hoy camino por la vida llena de alegría abrazando esa alegría dando gracias por todo lo que tengo ¿no? entonces solo por hoy camino por la vida llena de alegría y el punto número 6 de este decálogo para tener relaciones saludables nos invita a hacer algo muy importante solo por hoy hago de la luz de mi corazón que hago que la luz de mi corazón brille en mi sonrisa sí todos tenemos muchas cosas bonitas en nuestro corazón ¿qué tal que pudiéramos sacarlas afuera y hacer que nuestra sonrisa cobre vida tenga brillo tenga chispas tenga cosas hermosas entonces si yo en mi corazón tengo amor por ejemplo voy a transmitir ese amor a través de mi sonrisa qué bonito que es sonreír les voy a comentar sobre estadísticas acerca de las risas de las sonrisas los bebés cuando nacen a medida que que son bebés esos primeros meses de la vida del ser humano ríen alrededor de 300 veces por día y los adultos solo 16 veces en promedio fíjense qué poquito reímos los grandes cuánto ríen los pequeños por eso también muchas veces vivimos amargados vivimos mal y es porque no usamos la sonrisa que es algo gratis es algo maravilloso que tenemos los seres humanos y qué pasa cuando nosotros reímos bueno generamos endorfinas que es la hormona de la felicidad y muchas cosas hermosas pasan en nuestra mente y en nuestro cuerpo entonces a sonreír el punto número 7 de este decálogo para tener relaciones saludables dice lo siguiente solo por hoy supero las expectativas de todos en mi trabajo y en mi familia qué tal qué te parece esta propuesta querida amiga qué te parece esta propuesta querido amigo solo por hoy supero las expectativas de todos en mi trabajo y en mi familia supero las expectativas si esperaban de mí que hiciera 8 hice 10 si esperaban una comida exquisita hice una comida exquisita un postre exquisito y preparé una bebida espectacular di más más de lo que esperaban superé las expectativas quiero invitarte a que te esfuerces en superar las expectativas continuamente de tus seres amados en tu trabajo en tu familia en tu comunidad y contigo mismo porque cuando nosotros nos acostumbramos a superar las expectativas en nuestra vida en todo lo que hacemos nuestra vida se hace una vida de excelencia y todo a su paso va siendo una cosecha de excelencia entonces te invito solo por hoy a superar las expectativas de todos en tu trabajo y en tu familia a dar ese extra ese cono extra que te hace una persona única y especial y reconocida y vamos al punto número 8 de este decálogo para tener relaciones saludables solo por hoy amo de manera incondicional a todos los seres humanos que hay en mi vida solo por hoy amo de manera incondicional a todos los seres humanos que hay en mi vida amo incondicionalmente no pongo condiciones no tengo que amar nunca con condiciones tengo que amar incondicionalmente dándolo todo entregándome por completo siendo una persona que lo da todo por eso solo por hoy amo de manera incondicional a todos los seres que hay en mi vida y el punto número 9 de este decálogo para tener relaciones saludables dice lo siguiente solo por hoy hablo de manera respetuosa y brindo un trato cortés solo por hoy hablo de manera respetuosa y brindo un trato cortés te voy a poner un desafío si estás en la calle y estás en tu auto y una persona te insulta porque quería doblar y no te diste cuenta para darle el paso etcétera lo primero que uno puede observar si va a la calle es un insulto un maltrato que dos personas se disgustan que tal que pudieras tener un trato respetuoso un trato cortés decirle disculpe no me di cuenta lo siento estoy a su disposición estoy a sus órdenes para conversar para que podamos solucionar este tema y transmitirle también una sonrisa a esa persona un gesto positivo nuestros deditos arriba hacer algo diferente esa persona que espera que vayas a gritarle que lo insultes pero si vas con una sonrisa una palabra respetuosa un trato cortés esa persona wow va a sentirse pero espectacularmente va a decir wow que ser humano tan grandioso entonces eso es lo que debemos hacer a diario brindar respeto brindar un trato cortés porque de esa forma vamos a cosechar cosas increíbles relaciones saludables en nuestra vida y el punto número 10 muy importante también solo por hoy mi lenguaje no verbal es súper positivo muchas veces queremos decir cosas bonitas de la boca para afuera pero nuestra cabecita está pero con un bombardeo de pensamientos negativos de bronca de miedo de odio de destrucción o sea verdaderamente es una cosa muy negativa lo que nos transmite muchas veces nuestra cabeza entonces ahí es cuando nosotros vamos a redoblar la apuesta y hacer que nuestro lenguaje no verbal sea súper positivo el lenguaje de nuestra cabeza de nuestro cuerpo el lenguaje con el cual nosotros nos movemos y nosotros vamos por la vida sonriendo teniendo gestos positivos con la gente dando la mano abrazando demostrando cariño bueno muchas veces el lenguaje no verbal habla mucho más que nuestras palabras entonces todo nace en nuestra cabeza como lo dijimos anteriormente los pensamientos si yo tengo muchos pensamientos negativos voy a tener un lenguaje no verbal súper negativo pero si yo tengo un lenguaje en mi cabeza pensamientos de optimismo positivos voy a tener seguramente un lenguaje no verbal súper positivo y eso tiene que ver cómo nos sentamos cómo caminamos cómo gesticulamos tiene que ver muchísimo cómo estamos parados ante la vida entonces utilicemos lenguaje verbal y no verbal súper positivo súper optimista un lenguaje de amor de cariño de respeto y que vayas donde vayas seas bien recibido seas una persona querida respetada amada y que todo el mundo te abra las puertas de su hogar las puertas de su mundo de su universo y que cada vez que vayas a un lugar las personas digan cuándo vas a regresar y que eso sea siempre en tu vida ¿no? algo hermoso ser bienvenido ser bien recibido y que las personas quieran que regreses a su casa porque de esa forma vas a ir por la vida contagiando cariño contagiando amor y vas a ser un ejemplo de ser humano y cada decálogo cada vez que nosotros tenemos un hermoso decálogo ¿no? en este hermoso libro cada vez que cierra un capítulo tenemos el decálogo y el decálogo al final del decálogo nosotros tenemos estas palabras que cambian nuestra vida positivamente ¿no? yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo tres veces ¿por qué tres veces? porque lo voy a repetir a viva voz lo voy a gritar yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo y cada vez que digo yo sí puedo esas tres palabras son como llaves que abren los portales del universo esas tres palabras reitero son llaves que abren los portales del universo de ese universo hermoso que nos merecemos para vivir como seres celestiales para construir un Edén aquí en la Tierra aquí y ahora hacer que nuestra vida valga muchísimo la pena porque si yo digo yo sí puedo a todo lo que sueño a todo lo que me propongo a mis metas a mis anhelos a mis objetivos puedo garantizarte que tu vida se va a transformar positivamente 180 grados vas a pasar de acá a acá vas a pasar de estar mal a estar bien de estar deprimido a estar feliz de estar con problemas a tener resoluciones entonces yo sí puedo y vos también claro que sí todos podemos ¿por qué? porque nos lo merecemos y porque nacimos con un potencial enorme como lo decía al principio de este hermoso programa nacimos con un potencial enorme los seres humanos que debemos ponerlo al servicio del mundo no es para nosotros es para que el mundo sea cada vez un lugar mejor para vivir para que este planeta Tierra sea cada vez más habitable más hermoso más verde más lleno de flores más lleno de sonrisas así como las flores nos dan tantas cosas bonitas las sonrisas también son regalitos tesoros caricias para el alma entonces querida amiga querido amigo te doy las gracias por ser parte de lo mejor de mi vida por ser parte de este universo de éxito y felicidad que construimos juntos quiero expresar mi gratitud mi amor mi respeto al día media la productora de este programa por eso hoy mi programa mi corazón se viste de gala ¿por qué? porque al día media ha hecho posible que tantos programas salgan al aire por tantos medios por tantas radios por tantos medios digitales tengo tanto amor por al día media por todas las personas que integran esta hermosa productora esta hermosa radio esta hermosa esta hermosa TV digital que sale para tantos lugares del mundo entonces este programa hoy yo si puedo un homenaje para todas las personas de al día media mi productora mi amada productora que hace posible que este programa salga al mundo entero de la mano de Wilder M. Gómez el fundador y director ejecutivo del día media desde Columbo Ohio Estados Unidos Juan Alberto Silva periodista profesional de los medios de comunicación que hace posible que este programa salga al mundo entero él está en Lima Perú pero está trabajando para todo el planeta al igual que Wilder al día media gracias al día media los amo al día media gracias por hacerme una mejor persona por abrirme las puertas de este universo llamado al día media que es verdaderamente maravilloso y autores de éxito dice gracias autores de éxito dice yo si puedo autores de éxito dice te amo gracias de todo corazón los amo son espectaculares y me han permitido a mí crecer me han permitido triunfar y me han permitido primeramente llegar a los corazones de muchísimas personas para poder conquistarlos y estar juntos en este universo maravilloso donde es interminable y es infinito al día media gracias de todo corazón los quiero muchísimo los amo les doy las gracias por hacer mi vida muchísimo mejor autores de éxito se despide con este programa especial dedicado al día media a Wilder M. Gómez Juan Alberto Silva y todo el equipo de al día media los amo gracias somos autores de éxito hasta la próxima esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?